Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. Cuando te niegues a aprender una lección de una forma, se te presentará de otra. Siempre hay una forma fácil, pero si te niegues a aceptarla, se te presentará la forma difícil y complicada. ¿Por qué no aprendes tus lecciones de un modo más fácil? ¿Por qué no puedes ser como una niña o un niño pequeño, con ganas de aprender y receptiva o receptivo ante todo lo que ocurre en tu vida? ¿Por qué no crecer con todo ello del modo más natural? Ese es mi plan para ti. ¿Por qué complicarte pues la vida cuando no es necesario? Hacer eso tan solo detiene el progreso. Encontrarás, a medida que aprendas a anteponerme en todas las demás cosas, que todo encaja a la perfección. Cuando puedas elevar tu conciencia y mantener elevada en un nivel espiritual en tu vida, hasta la altura de lo que realmente importa, entonces tendrán lugar grandes cambios y la vida se desarrollará para ti sin esfuerzo. La vida es muy sencilla. ¿Por qué complicártela? Esta es una lección, una meditación de la maestra Elim Kadhi. Y ahora vamos a una afirmación de Luis G. Tengo todo el éxito que he decidido tener. ¿Veis? En estas afirmaciones y en estas meditaciones, todo es más simple. Pero nosotros lo complicamos porque confiamos en nuestra mente. Y nuestra mente nos sabotea. Pero no nos sabotea nuestra inteligencia innata, nuestro innato, que es la inteligencia física que habita en nosotros y que nos da las respuestas correctas. Así que descarga, descargamos esta preocupación por el futuro y confiamos en que todo lo que necesitamos va a ser proporcionado. Porque la inteligencia física, cuando está activa, remite cualquier enfermedad, restaura y regenera el cuerpo. Y también, como nos conoce, sabe cuáles son nuestras necesidades físicas, económicas, espirituales, que nos da las posibilidades, las oportunidades, que si tenemos esta inteligencia física conectada, es fácil de atraer, de ver. Así que os invito a experimentar este dejar ser, dejar pasar, let it be, como cantaban los Beatles, para que las cosas que ocurran van a ser siempre para beneficio nuestro y para beneficio colectivo. Porque nunca podemos beneficiarnos sin que el colectivo se beneficie. De la misma manera, cuando nosotros no beneficiamos al colectivo, nos perjudicamos a nosotros y perjudicamos al colectivo. Así que este es el pensamiento de hoy, del inicio de agosto. Les deseo un feliz agosto y que tengamos una recuperación y una regeneración de todas nuestras energías en este mes de vacaciones y que podamos vernos pronto en directo. Gracias por estar ahí. Compártelo, suscríbete y nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao.